La Seguridad Social A la entrada del gran edificio que ocupa el Centro Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos recibió el director, un señor de pelo gris, a quien acompañaban la subdirectora, cuatro o cinco médicos y varias enfermeras, todas de uniforme blanco. En el luminoso vertíbulo nos esperaban unos cincuenta muchachos, hombres y mujeres, alumnos de quinto grado y tres maestros. Todo era blanco, lleno de luz, moderno. El director nos estrechó la mano efectuosamente y nos dijo, nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y los felicito por el honor que alcanzaron en sus escuelas. Les agradecemos tan bondadosas frases y acto seguido nos anunció, antes de pasar al comedor, los invito a hacer un breve recorrido por nuestro centro. Y agregó, a ustedes también jovencitas y jovencitos de Chihuahua, recorrimos el centro, sala por sala y terminamos en el hermoso auditorio en el que, secuentemente, se celebran conferencias, asambleas y representaciones teatrales. Entramos por fin en el comedor donde estaban dispuestas tres largas mesas adornadas con flores. Fuimos acomodados, Agustín, Felipe y yo, y ambos lados del director. En un instante se generalizó la alegría y las bromas iban y venían de mesa a mesa. Antes del postre, todos callamos al ver levantarse de su asiento al director, quien expresó en tono familiar. Uno de las señoritas profesoras sugiere que se explique en unas cuentas cuántas palabras lo que es la seguridad social. Y yo ruego a la señora subdirectora de una breve información a nuestros jóvenes visitantes. La subdirectora se puso en pie y a su vez y contestó, Con mucho gusto, señor director. Todos nos dispusimos a escuchar atentamente. La subdirectora informó, El Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de realizar en toda la república las distintas actividades de la seguridad social, que es uno de los más hermosos frutos de la solidaridad humana. Solidaridad significa todos unidos para el bien de todos. El individuo tiene derecho a su seguridad desde que nacen hasta que mueren. Su condición humana les da ese derecho. La paz depende de la justicia social y sin seguridad social no hay justicia social. ¿Pero qué es la seguridad social y en qué consiste? Consiste, desde luego, en la debida atención médica para el trabajador y sus familias. En una casa decorosa donde vivir, en un subsidio, cuando no tengas trabajo en su jubilación, cuando llegue a la vejez y una pensión suficiente para los suyos, cuando muera. Consiste, además, en adiestrar al trabajador en su oficio para que alcance mayor capacidad y gane un salario mejor en fortalecerlo por medio de los deportes y darle sanas diversiones que les haga grata la vida. Decorosa, decente y digna, subsidio, ayuda, socorro, auxilio económico, adiestrar, intruir, enseñar, aleccionar, grata, agradable, atrayente, placentera, vestíbulo, sagún, portal, sugiere, aconseja, recomienda y propone.